Música Hemos llegado a Fundo de Yali en la comuna de Santo Domingo para conocer todos los detalles de este proyecto en el cual trabaja el Instituto Forestal Infor en relación al boldo. Música Darles las gracias, obviamente este es un proyecto FIA, FIA ya se ha convertido en nuestro gran socio, apoyando este tipo de iniciativas ya hace un par de años y otras que están en desarrollo. Música En una primera etapa y ya hace unos 5 o 6 años empezamos a trabajar con la especie, con boldo, en formaciones naturales. Porque boldo es una especie tradicionalmente usada en el país, pero con una importante exportación principalmente de sus hojas, con fines de infusiones por esta creencia que hay, vernacular digamos, de que funciona como hepatoprotector. Música Vimos que las hojas, ¿por qué son importantes? Porque tienen ciertas propiedades, como digo, hepatoprotector, pero eso viene de los componentes bioactivos, de los componentes químicos que tienen tanto las hojas como la corteza y parte de la madera. Por lo tanto, siendo así, tan valioso y el estado en que se encuentra el bosque actualmente, nos hizo pensar que era necesario dar un paso y escalar hacia la creación de plantaciones con fines productivos de boldo. Y ese es el desafío que estamos asumiendo en este proyecto. Además de esa plasticidad también nos da cuenta de que hay un tema de genética también que es bastante interesante que evaluemos. Y de hecho en este proyecto vamos a hacer la selección de los individuos de tanto de Coquimbo hasta la Araucanía con mejores concentraciones de polifenoles, alcaloides, flavonoides y aceites esenciales. A nivel de resultados preliminares se ve muy bien. La verdad es que el trabajo que se está haciendo en poder resolver las dudas técnicas que tenemos respecto del establecimiento de boldo como cultivo o pensarlo como cultivo es algo muy valioso por dos razones, digamos, o dos razones principales. Una es por la perspectiva de comercialización que tienen los productos que se extraen del boldo. Pero lo más importante que eso te diría yo es por la conservación del bosque, de nuestro bosque. Porque hoy día se ve que tiene algún nivel de sobreexplotación. Por lo tanto, si logramos avanzar en establecer huertos comerciales o algún nivel de resolución de las problemáticas técnicas para establecer un huerto comercial yo creo que va a ser un muy, muy, muy buen aporte. Hoy día no hay información respecto de qué tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo para establecer un huerto de boldo, por ejemplo. Y este proyecto nos va a entregar algunas herramientas que nos van a pedir que nos quiera avanzar en eso. Nos da ciertas luces de lo que se podría desarrollar en el futuro con esta especie que tiene un gran potencial, ¿cierto?, en el tema farmacéutico y a la vez como para el día de mañana asesorar a los pequeños agricultores, ¿cierto?, en el desarrollo de esta especie que tiene un gran potencial. En el caso del boldo, particularmente por sus propiedades químicas, yo creo que es una instancia que estaba faltando. Hasta el día de hoy el manejo de esta especie se hace de manera, diría yo no, muy técnica, digamos. Por lo tanto, los aportes al respecto son muy bienvenidos, vamos a esperar los resultados de esto, pero mi impresión es que van a ser bastante auspiciosos, digamos, por lo novedoso, digamos, y lo distinto respecto a lo que se ha hecho en otras ocasiones con respecto a la mayoría. Queremos como institución y con otras instituciones más, trabajar, ¿cierto?, en redes, en alianzas, a objeto de potenciar y focalizar bien nuestros recursos. Me imagino que más adelante, si esto es exitoso, se crean herramientas o políticas públicas con incentivo hacia la producción de boldo. O sea, para mí esto es simplemente un honor tener una plantación como esta, de esta alta intensidad. De forma tal que es una alegría muy grande poder saber que somos una de las dos ensayos en Chile que están siendo llevados a cabo por el INFOR. Esta labor, si no la hace el INFOR, no la hace nadie. Y son esas actividades anónimas, silenciosas, que están permanentemente en curso en un país y las que algún día llevan a un resultado, un producto de valor. Y que, bueno, puede tomar 10, 20, 30 años. Pero tiene que partir. En algún momento. Sí, creo que es importante y en eso es muy bueno que estemos coordinados como Ministerio de Agricultura, varias instituciones. Aquí hay cuatro, FIA, INDAP, CONAF, nosotros, con muy buena presencia y creo que estos productos forestales no amadereros merecen nuestra atención. Hay más de 200.000 recolectoras a nivel de todo el país. Se está exportando una cantidad muy significativa y sobre todo en esta especie ya se está exportando una cantidad mayor a 4 millones de dólares. Lo que en 30 años ha sido un crecimiento inmenso. Pero obviamente que esto tiene que perdurar y una de las cosas donde el INFOR tiene mucho que hacer acá. Hemos conocido los detalles de cuáles han sido los avances de este proyecto en relación al boldo que ejecuta el Instituto Forestal INFOR y que cuenta con el financiamiento del apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Síganos a través de nuestro canal en YouTube.